Soy Hassan Abdurrahman, Presidente Ejecutivo del CARLAC. Tengo el placer de anunciar la participación del Consejo para las Relaciones entre el Mundo Árabe, América Latina y el Caribe, CARLAC, junto con la Asociación Ibn Battuta, en el festival que celebrará la memoria del gran viajante o viajero, hijo de la ciudad de Tanger, Ibn Battuta. Esta persona que considera como un pionero de la diplomacia popular desde hace ocho siglos, ha viajado en el mundo conocido en aquellos tiempos como embajador de la paz, para dar un ejemplo de la convivencia entre las culturas y las civilizaciones, así como ampliando los valores del mundo de amor y paz, que son valores universales. Nosotros en el CARLAC, una organización civil que fue fundada con el objetivo de fortalecer las relaciones entre los pueblos árabes y los pueblos de América Latina, tenemos el placer de participar en este gran festival entre los días 9 y 12 de noviembre en la ciudad natal de Ibn Battuta. Vamos a estar con participantes de diferentes partes del mundo para celebrar la memoria de esta gran persona. Habrá muchas actividades y conferencias durante este festival. Muchísimas gracias. Gracias.